De vuelta en picante ya hablamos de Chivas, vamos con el rival América, Toño Rodríguez en Coapa, ganaron ante Cruz Azul en dos días más, Guadalajara en el Azteca. ¿Cómo te va Toño? Saludos a todos Alex, la están pasando bien a la América, eso me queda claro. Vimos los primeros 20 minutos del entrenamiento después de lo que hicieron el sábado en el Estadio Azul. Y mucha diversión, más de la cuenta diría yo para lo que hemos visto en esta temporada, es decir, comenzaron con un torito, Oribe Peralta, Paula Aguilar muertos de la risa, lo mismo que Mateos Uribe. Las imágenes hablarán por sí solas. Y Miguel Herrera y Santiago Baños viendo a su equipo entrenar desde un costado en la banca y el directivo comiéndose unas quesadillas también, mientras Miguel Herrera le explica algunas cosas de cómo tienen que definir sus delanteros. Esto para pintarles que las sensaciones son positivas, evidentemente, con un América que además de que ganó el Clásico Joven regresó al segundo lugar de la tabla general y así han comenzado a prepararse para el miércoles recibir al Guadalajara en el Clásico Nacional. En tema clínico, William Da Silva todavía no entrena al parejo de sus compañeros. Cierto es que ha tenido alguna mejoría en función de la semana pasada, que todavía estaba haciendo trabajo únicamente en el gimnasio. Bueno, este lunes ya lo vimos en la cancha principal, pero todavía no tocó el balón y es difícil que un jugador que todavía no está haciendo fútbol se recupere a dos días de distancia de un partido. Quien se iba a regresar a la alineación es Guido Rodríguez y eso va a hacer que Miguel Herrera modifique el once. El martes vuelven a tener sesión de preparación, pero así las cosas para el América, que lo está pasando muy bien después de la victoria en el azul. Toño, abrazo, que te vaya muy bien. Saludos hasta Cuapa. América le ha ganado a Cruz Azul. Decía Paco Gémez en la conferencia después del juego que solamente fue por la finalización, que solo en eso América fue mejor. No se equivocó en la salida Cruz Azul regalando el tercer gol, nada de eso. Peñalba que tenía además cinco minutos en la cancha. Peñalba y Velázquez que le tira la pelota porque es el que tiene de frente la jugada también, ¿no? Si ves que está rodeado por tres y la vas a tirar, se equivocan los dos, ¿no? Golazo este de Darwin, la pelota que le pone Silvio Romero. Alex, hasta aquí, hasta este gol, había sido mejor Cruz Azul. Había tenido dos o tres bastante interesantes. Sí tiene más pegada, América ahí no dice ninguna mentira Paco Gémez, pero me parece que es un resumen muy conveniente decir que solamente finalización. Pero imagínate, si en el área chica se les meten uno contra el portero solos, es que la central estaba un desastre. Nada nuevo en Cruz Azul, que marcan muy mal. La zona central, ya lo sabíamos todos, menos Gémez. Lo preocupante para mí de todo el proceso, y ha sido una característica muy particular del tiempo de Gémez en Cruz Azul, no da un mal partido Cruz Azul. Otra vez tiene la pelota, es el que propone, incluso América es el que se echa para atrás, quiere cuidar el marcador y lo hace muy bien. Y Cruz Azul otra vez tratando en los minutos finales de rescatar el asunto. Aquí vemos la jugada que decía, Tore. Sí, primero la pelota comprometida, pero después también no puedes perder una pelota. No, 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 es cierto. Si tienes dos atrás y te comprometen así, si quieres mandan a la grado. Yo sí creo que Cruz Azul había mejorado, pero para mí el partido del sábado es una declaración de no estar a la altura de los candidatos del torneo. No para no meterse en Liguilla, evidentemente lo va a hacer, pero ¿qué me dice a mí el partido contra América? Que contra equipos como América, como Tigres, como Dante Rey, a doble partido, como Morelia, lo metería en esa lista, hoy como León, yo no veo Cruz Azul como ganarle. No ha ganado los partidos importantes, el Cruz Azul de Gémez. Sí, por finalización, por desconcentración, por tema vital. Fue a ganar a Pumas, le ganó a Santos. Sí, 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 no ha ganado. Y ahora la América, de mitad de campo hacia adelante, es un equipo muy poderoso. Mateo Zuribe, no sé, y lo que anda jugando Darwin, ¿ah? Que se iba en la pretemporada. Desde que empezó el torneo, ¿no? Tiene que ver los dos primeros goles ayer. Sí, tienes una bala. Romero en lo que tiene que hacer, si es de poste, de poste. Un gran asistidor también, Romero. Cuando tiene que finalizar jugadas, ha finalizado muy bien. Oribe Peralta es utilísimo en un equipo. Lo mismo te marca goles que te trabaja todo el partido. Darwin vuela por una banda. Y Barra me parece que todavía no recupera ese nivel. Pero, por ejemplo, Oribe y Álvarez, no tienes por qué meter a Guido Rodríguez y ahorita. Lo de Edson Álvarez es tremendo, ¿eh? Y el sábado se barre por dos pelotas, que eran muy peligrosas. Yo creo que el trabajo de partido, ese manejo de partido que está proponiendo Miguel Herrera, estábamos acostumbrados en etapas anteriores él con el América, a que era vertical, era profundo, siempre te atacaba y demás. Ahora Miguel Herrera muestra otra faceta. ¿Quieres la pelota? Te la doy. Me voy a defender y lo hago bien. Hay una mano del técnico, claramente. Esto para mí no se vio con Ricardo Lavolpe al frente del equipo. Tampoco se vio con Nacho Ambrís. Pero ahora que lo desgranaba Héctor, sigamos viendo las realidades, ¿no? Hoy, por plantilla, América es mucho más que Cruz Azul. Se le pide a Cruz Azul, sí, que levante la mano en los partidos importantes y que no los pierda como lo perdió este. Cometiendo errores ciertos, no finalizando, pero cometiendo... Cuando todavía parecía que se podía meter el partido, el 2-1 que fue, el 78. Tienes 12 minutos, estás en tu casa y no puedes cometer errores ciertos. Hace nada, recuerdo una América Chivas, donde Guadalajara sí ha querido, Adal. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Termina goleando la América. Sí, sí, sí. Viene la... Esa es la América de la Boda. Viene la contraria. Viene la contraria. América el miércoles tiene la opción de terminar enterrando a Chivas. Sí, sí, por supuesto. Y lo quiere hacer. Y tratar hasta de lo activir. Y lo va a buscar. Y se puede hasta golear. América es la gran oportunidad, más allá de que sí, en un clásico hemos visto muchas historias donde Chivas llega muy mal a la azteca y termina ganando. Chivas sin pizarro, ¿eh? América, me imagino, tiene esa intención de ganar, dar un golpe de autoridad, pero además sí se puede. Y hundirlo. Dando un golpe y diciendo, acá estamos. Es que el escenario está. Y allá va el campeón y está eliminado y lo exhibimos de esta forma. A ver si América se atreve. No, se va a atrever. Es en el azteca. Con una América que anda bien, que no sé si le alcance para ser superlíder, porque lo de Monterrey es una locura, pero la mano de Miguel Herrera como técnico, lo que hizo con Xolos poniéndolos en primer lugar de la general en dos torneos. Ahora, con América que va en esa sintonía y la mesa está servida para que un Guadalajara lastimado, que ya no tiene posibilidades con futbolistas, que ya tienen la cabeza en las vacaciones y con América ante la posibilidad de terminar de matar, la mesa está servida. Tiene una plantilla profunda América, pero tiene un duelo. Ya le ganó a Cruz Azul, sí, pero ahora viene uno directo de eliminación. Copa. Dentro de poco. Ese debe ser en el azteca también. Igual hasta se guarda algo, ¿no? No, tiene un cartel gasto. Ese es el que América no puede perder hoy, porque se le va la copa. Claro. Por eso, en importancia, uno te da avanzar y el otro te da tres puntos o ninguno, que no te va a dar demasiado la situación. Por eso, ojo, aunque yo soy de los que creen que en el clásico no te puede guardar nadie, ¿no? No va a guardar. Lo de Guido Rodríguez debería darle una calentadita de banca, porque también Guido no ha sabido administrar su temperamento, porque dos expulsiones, viene de otra expulsión de Cholos, no empezó la jornada uno, en la dos lo expulsan, en la tres está castigado, lo vuelven a expulsar ahora, otro partido de castigo. Y es bueno que le digan, espérame, acelérate en la banca. Creo que va a la banca el miércoles. Aquí está Álvarez y aquí está Mateo Zuribe. Y lo que funciona no lo mueve, ¿no? No lo mueves, ¿para qué? Y si viene William, otra vez Guido, ponte a pelear. Y ya se sumó a la ecuación Mateo Zuribe también, Héctor. Mateo Zuribe ya no puedes quitarlo ahorita. ¿Cómo anda? Está volando Mateo Zuribe. Marchesin también anda muy bien, ¿eh? Muy bien. En todas las líneas está muy equilibrado el América. Yo sí lo pongo como candidato, como Monterrey al título. Para mí son los dos más fuertes de calle. Y quizá defensivamente mejor el América. De acuerdo. ¿Sabes cuántos penales en contra le han marcado al América, Héctor, esta temporada? ¿En contra? En contra. Varios y a favor, pocos, ¿eh? Ya son siete en contra. Y les han robado fácil cinco penales en el torneo. Por aquello del arbitraje. Pero el América tiene para más. Bueno, y también, si vamos a tocar el tema del arbitraje, tanto se habló en el torneo pasado que pudo haber ayudado a Chivas el arbitraje en la final. Bueno, también el penal del otro día que le pitan a Cota, cuando el partido estaba más o menos parejo. No fue penal. Para mí no es penal. Tampoco, entonces, ahí te quita, ¿no? Luego la gente se engancha con ese tema. El partido anterior también a Chivas le fue mal el arbitraje. Sí, sí, sí. Así es el arbitraje. El tema es que nada más escuchamos cuando te quita. Ah, claro. Ningún técnico. No, nadie lo va a decir. Yo no he escuchado el primer técnico en conferencia de prensa que diga, quiero aplaudir al arbitraje porque hoy me favoreció. Y ganamos gracias a ellos. Sí, 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 no pasa. No lo verán tus ojos. Bueno. Esta América parece que no necesita eso, ¿eh? Esta América tiene potencial para llegar a la final contra Monterrey sin problema. Ahora es pelear el primer lugar y el América seguramente estará pensando el Pío Guerrero en ser primer lugar, ¿eh? No en dejar que Monterrey vaya. Son cuatro puntos de diferencia. No es mucho. Yo a mí sí me gustaría ver en la recta final si puede León mantener este paso. Ojalá. Porque si juega como está jugando, los futbolistas los tienen. Sí, con victoria seguida. Los futbolistas para pelearle, sí, a lo mejor por plantilla. Pero no creo que le alcance Tony para superar a la América. Bueno, pero... Bueno, el Monterrey. Perdón. El Monterrey. O sea, entiendo que el momento es tremendo de León, pero sí este América es muy superior. Ya le ganó Tires y ya le ganó América, ¿no? Oh, de acuerdo, de acuerdo. Por eso, en duelos directos entre los candidatos ya les ganó. Que a lo mejor no lo ves tan fuerte. Sí, en Liguilla, correcto. Si juega parecido al que está jugando, son cinco en fila. Yo veo muy sólido a la América. ¿Alguien ve a Chivas ganando el miércoles? Puede pasar. ¿Alguna sorpresa? Puede pasar, puede pasar. ¿Alguna posibilidad? No, de lógica no. Con lo que tenemos en la mesa no hay como dar a Chivas ganando. Pero ¿cuántos clásicos? Quizá por vergüenza deportiva, quizá... Maldía del América, que ha tenido su bajada y demás, sí, de acuerdo. En condiciones normales va a ganar el América. Y hablando de América, aunque hoy no lo tiene, Diego Lainez, pretendido en Europa, ya empiezan los rumores, y Villarreal, en España, para tratar de hacerse del futbolista que está haciendo un buen torneo sub-17, México enfrentará a Irán. Esperemos que América decida lo mejor para el joven. Sé que si viene una buena oferta, de inmediato es querer exportar a uno más. Pero solo América sabe qué tan maduro, qué tan completo está como para dar ese paso. Y si no, quedárselo, no sé, un torneo más en donde vuelva a ser indiscutible y después, en verano, después del Mundial tratar de... Estamos acostumbrados a exportar futbolistas ya, después de que pasaron los 22, los 23... No, lo dejaba decir ya, ahora. Pues es que ¿cuál es el problema? Bueno, le puede pasar como a Diego Reyes también, ¿no? No, pero no pasa nada. O sea, yo entiendo que tiene madera y calidad para convertirse en ídolo de la América. Eso estoy seguro. Pero ojalá que se lo sacrifique a la América por el bien del joven. Pero es que en América saben cómo está el tema personal, la familia, si está... Y no lo van a atender a ella bien en ese sentido. Yo no digo que no se deba exportar al jugador tan joven. Digo que hay que mirar muy bien a dónde va a ir al jugador tan joven. Si va a tener oportunidad, si el club que lo quiere fichar te va a ser sincero y te va a decir, mira, tiene 17, 18 años... Lo voy a prestar. Lo voy a prestar y lo voy a prestar a dónde. O sea, yo si soy el padre de un chico como Lainez, me preocupo por todas esas cosas porque irse no es sinónimo de éxito. ¿Cuántos se fueron y se regresaron? Ulises Dávila fue uno de ellos que se fue, lo había firmado el Chelsea, pasó por Holanda. Pero a Carlos Vela no le fue nada mal. No, no es cierto. O sea, si lo presta en otro equipo tampoco está nada mal. Sería ideal ir a la liga inglesa, a la liga holandesa, donde quizá el proceso puede ser mucho más cuidado para un chico. Pero está claro que un jugador como Lainez no va a ser titular de entrada, no va a ser ni en la liga italiana, ni en la liga española, ni en la liga inglesa, ¿no? Y qué bueno que no lo sea, para que lo vayan llevando. ¿Cuál es el proyecto que tiene el equipo con él? Solo eso pediría yo, ¿no? Sí, de acuerdo, sí. ¿Y en el América, por ejemplo, sería titular ahorita? No, pero puede ser la primera opción de cambio. Ha sido titular en un par de partidos, ¿no? Titular creo que ya no, ¿eh? Titular creo que ya no, ¿eh? Titular creo que ya no, ¿eh? Titular sí, pero titular. Titular sí, y eso que es profundo el planteamiento. En cambio, Hudson Álvarez, desde que comenzó la carrera, ¡uh! Más versátil también, no. Es otro que se va, ¿eh? Es otro que se va, ¿eh? Que este puede ser titular en todos los partidos. Se rieron de mí hace no sé cuántos meses. Yo les dije que iba a ir al Mundial. No, yo dije que iba a ir a Rusia. Cuando apenas lo llamaban.